¿Qué es el tema de la discusión nacional? Estamos hablando de la educación. Se habla muchísimo de los docentes, de las escuelas, de los padres, de los alumnos, pero ya no es un tema que esté en el debate nacional. Y vamos a reflexionar sobre eso. Estamos con Sonia Peirone, directora de Educación Municipal, licenciada y profesora en Historia. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Un tema que ya no está en agenda. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no está en agenda y debería estarlo y debería ser un tema que nos ocupe, porque nos preocupa, pero nos ocupa ciertos momentos y después pasa. Creo que la educación está en crisis. Eso no es novedad. Y está en una buena crisis. Yo trato de buscar esas respuestas a estas crisis. Creo que estamos en un cambio de paradigma, que no nos damos cuenta y que lo vamos a empezar, lo estamos transitando. Porque a veces la rutina nos lleva a no poder pensarlo. Exactamente. Y estos espacios, estos parates de no ponerlo en palabras, sigue, sigue estando, sigue estando y en algún momento se vuelve a disparar, pero en el aula se habla, en los pasillos de las escuelas se habla. O sea, hay un malestar. Yo lo quiero trasladar a un buen malestar, porque de las crisis salen buenas cosas. Algo proyectivo. Exactamente. Porque si nos quedamos en la crisis de que estamos mal, bueno, vamos a seguir estando mal. Entonces hay que darle una vuelta de rosca y decir, bueno, a ver, esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Hace falta un cambio necesariamente en la educación? Yo creo que sí, sí. Eso es fundamental. Esto que te decía de cambios de paradigma, nosotros venimos desde una educación en donde había que hacer para luego ser. Hoy creo que la educación nos está planteando encontrar al ser. Desde distintas miradas, hoy, gracias a la tecnología, podemos saber cómo aprendemos, qué zonas de nuestro cerebro se empiezan a activar. Antes tendría que haber sido, me emociono para aprender. Hoy en día nos podemos verificar que cuando alguien se emociona, aprende. Una emoción, las emociones no son negativas. Todas las emociones tienen algo para darnos. Entonces, si me emociono, aprendo. Y lo podemos recordar nosotros. ¿Qué cosas dentro de nuestra trayectoria nos han emocionado y nos han quedado? Sin embargo, el sistema parece llevarnos para otro lado, por ahí con los números, con las estadísticas, con las necesidades. Y durante toda esta discusión de estos meses, febrero, marzo, abril, se pusieron en juego muchos prejuicios, muchas ideas que están dando vuelta sobre la educación, sobre los docentes, sobre la escuela. ¿Cómo revertirlas? Bueno, primero esto de, a mi humilde entender, ¿no? Primero, escucharnos. Escucharnos. ¿Qué tenemos para decir? Docentes, padres, directivos, Estado. Yo creo que el Estado tiene que retomar esta idea. O sea, ¿qué estoy haciendo? Bien, mal, pero ¿qué estoy haciendo? Dejarme encontrar con mi compañero también para poder trabajar juntos. Hablamos del Estado Nacional en cuanto a lo grande. Pero si vamos a una escuela, también hay un equipo directivo que dice, bueno, queremos esta escuela. Estos son los objetivos. Y no son meramente acciones de discurso, de objetivos, de planificación que quedan muy lindos. Administrativas. Exactamente, pero que después no se llevan a la práctica. Hoy en día la escuela está abarrotada de cosas que tiene que hacer, que tiene que solucionar. Y, bueno, a veces se pierde lo esencial del encuentro, ¿no? Calidad educativa es un título que generalmente se pone en muchos documentos, en muchos discursos. ¿Cómo lograrla? ¿Qué sería la calidad educativa? Yo creo que primero, antes de hablar de calidad, tenemos que hablar de calidez. Porque nosotros tenemos docentes, profesores, pero ¿cuántos de esos docentes y de esos profesores son maestros? Maestros, maestros en el sentido de la palabra, ¿no? Esto de poner palabras a la educación es muy importante. Nosotros tenemos docentes, profesores, que decimos, mis alumnos. Yo no tengo alumnos, no tengo que alumbrar a nadie, porque los chicos vienen con una luz propia. Tengo que sacar, educar, demostrarles que tienen potencialidades. Educar es cultivar, viene de ahí la raíz. Exactamente. Y, en cierta forma, también ponen en jaque la figura del docente, sabelotodo, allá arriba, que tiene que transmitir conocimiento. Hoy también tiene que estar la apertura a recibir conocimiento y desde ahí construir. Exactamente. Por eso digo que la calidez va de la mano de la calidad. Porque si yo voy a exigir solamente conocimientos y una respuesta ante lo que yo digo, voy a ser, sí, un profesional. Pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde está ese ser? Ese ser que tiene que después ser profesional, tiene que criar. O sea, yo necesito buscar. Y hoy la escuela creo que nos está desafiando, nos está desafiando a encontrar ese ser. Hay muchas respuestas, no de los ámbitos formales, sino respuestas que nos están dando de los ámbitos no formales. Y yo lo relaciono con lo que fue la edad media y el maestro y el aprendiz. Sacar la potencialidad del alumno. Hoy tenemos muchos alumnos con rótulos de diagnósticos. Y nos olvidamos de que son maneras diferentes de aprender. Hay maneras diferentes de aprender. Que no son los aprendizajes que teníamos pautados. El que no entraba en ese modelo, bueno, se iba a otro. Hoy están todos incluidos, tienen distintas maneras de aprender. Y bueno, tenemos respuestas, pero a veces tenemos miedos antes de poner esas nuevas estrategias. Y tenemos miedo de no cumplir con el programa. O sea, por eso digo que estamos en un paradigma. Porque estamos cambiando y estamos con miedos. Y es entendible, es razonable. Por eso la calidez y empezar a bajar un poco los decibeles y a empezar a escucharnos. Lo veía en la discusión de principio de año que todos decíamos tener la razón. Estado, gremios, docentes, padres, alumnos mismos, a los cuales no les damos tanto la voz, entre paréntesis. Quizás la palabra sea autocrítica antes de encontrarse, pero es autocrítica que va a lo profundo. Antes de sentarse internamente a hacer esa autocrítica. Y esto que decías vos de no escuchar a los chicos, el año pasado nosotros dentro de la dirección de educación participamos de lo que es la mesa socioeducativa. Las distintas entidades, o sea, los distintos entes se conforman, las escuelas, docentes, inspecciones, para un poco analizar el problema de la deserción o el abandono. El año pasado nosotros quisimos darle una vuelta a esta mesa socioeducativa y empezar por la voz que nos faltaba, los chicos. Entonces hicimos unas encuestas, alrededor de 500 encuestas, chicos de segundo, de cuarto y de sexto año. ¿Por qué esos años? Bueno, justamente porque segundo es el año más crítico. El primero es la adaptación y el segundo ya entienden de que están en el secundario. Y bueno, cuarto año eligen la especialidad y sexto ya se van, pero nos dejan. Tienen toda la mirada del camino. Exactamente. Entonces fue muy interesante ver lo que los chicos decían. Y una de las cosas era la palabra, el acompañamiento, la calidez. O sea, ellos nos están pidiendo que bajemos y los escuchemos, que trabajemos con ellos. O sea, me parece que el docente por ahí tendríamos que bajar un poco las expectativas en cuanto a los contenidos, porque los contenidos están, pero sí brindarle las herramientas para que puedan hacerse de esos contenidos, para que los puedan aprender a esos contenidos. Y para que los puedan justamente aprender después, cuando salgan de la escuela. Exactamente. Para que tengan esas herramientas. Y que tengan las herramientas de poder trasladar el contenido, porque si no de nada sirve. Y hoy lo que tenemos que hacer es brindarles herramientas para eso. Entonces, a veces nos ponemos nerviosos en cuanto a, no podemos finalizar con el programa, pero hicimos otras cosas. Compartimos un momento, compartimos una charla. Y eso al alumno, al estudiante, le significa mucho. Sonia, ¿qué dirías en este contexto, y estando en mayo, todo un año por delante, o gran parte, antes que llegue enero y febrero del año que viene, y la vorágine salarial que vuelve a ponernos o enfrentarnos, ¿cuál sería el camino durante este año a trabajar cada uno desde su ámbito? Yo creo que, primero, bueno, esto de autocrítica, poder respirar, encontrarnos frente al espejo y decir, soy docente y soy maestro. ¿Soy docente y soy maestro? ¿Estoy preparado para estar en esta situación? Creo que la docencia se ha llenado de profesionalismos y se ha olvidado del maestro, del maestro de vocación. Entonces, ponernos frente al espejo y decir, ¿realmente estoy preparado para hoy estar con chicos del siglo XXI? Y después, bueno, cuando nos sentemos en la mesa de los profesores y plantear ideas, trabajar en conjunto, yo creo que ese es el proyectarse y entender que la educación es un proceso, de que no sacamos resultados. De lo mejor el resultado no lo vamos a ver en los seis años. Lo vemos a los ocho cuando nos crucemos por la calle y un estudiante te diga, profe, me acordé de usted cuando hice tal y tal cosa. Entonces, ahí está el verdadero maestro. Porque dejó la huella y la herramienta y ese estudiante la pudo utilizar. Entonces, ahí ya estamos realizados. Y esos ejemplos los tenemos. Entonces, hacernos de esos ejemplos y decir, bueno, este es el camino al cual tengo que hacer. Y el contenido, enseñarle a saber qué es lo que tiene que buscar y qué es lo que tiene que tomar del contenido. Me parece que estamos en un proceso de crisis que yo le digo bienvenida crisis porque nos hace esto. Ponernos al espejo y decir, ¿estoy preparado para estos alumnos, estos estudiantes del siglo XXI? Nos quedamos con eso, agradeciéndote por la presencia, por la predisposición y por tus palabras también. Sin duda es un debate que debe seguir y nuestra idea era volverlo a poner sobre la mesa para no olvidarnos que durante el resto del año, más allá de lo salarial que es necesario, hace falta seguir discutiendo esta educación. Hay que seguirla hablando. Me parece que es muy bueno que desde Río Tercero se comience a hablar de educación pionera en muchísimos temas y, bueno, quizás en el humilde espacio que estamos, algo estamos construyendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y ya terminamos el primer Derecho y Revés del Año.